Hola chicos Pues mire, todavía tiene heridas en las orejas ¡Las orejitas! Ven chiqui, ven Shhh Le estamos curando, pero... Bueno, aquí tiene cicatrices todavía, toda la herida El rabo también lo tiene todavía con herida Todo esto por aquí Y bueno, poquito a poco Pero está mucho mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!